El Evangelio, poder de Dios 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 Pero que felicidad y amor El Evangelio, poder de Dios El Evangelio, poder de Dios El Evangelio, poder de Dios Si deseas poder de Dios Si deseas poder de Dios Prepárate mi hermano Prepárate mi hermana A la Nueva Jerusalén A la Nueva Jerusalén Allá viviremos Allá gozaremos Allá viviremos A la Nueva Jerusalén ¿Cómo estás tú? 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 Llévame, llévame, llénate más Más, llénate Abórrale mis coros Llévame, llénate, llénate más Más, así, 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 así se alaba a Dios Así, 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 así se alaba a Dios Se mueve la mano de Dios en su palabra viva Se mueve, se mueve, se mueve con podería Se mueve, se mueve, se mueve con podería Así, 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 chala madros Gloria a Dios, gloria a Dios ¡Shememe chá mamá! Cheme-me, cheme-me, chá mama Cheme-me, chá mama Chema-me, chá mama Chame-me, chá mama Estamos en victoria Chame-me, chame-me, chame-me Lléname, 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 lléname Búzame, básame, básame, básame Yo quiero sentir el gosto, el Espíritu Santo Ahí ya está 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 Lléname, lléname, lléname Paz mi senhore 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 Ayasca 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 Alguien Me rompen las cadenas Me rompen las cadenas Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Sáname, 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 sáname Abra mi, abra mi, abra mi Ay, astad, ay, astad, ay, astad Ay, astad, ay, astad Ay, astad, ay, astad Ay, astad, ay, astad Se va, 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 se va se va a facebook, se va al whatsapp, se va a nuestra criatura, se va a facebook, se va al whatsapp, se va a facebook, es el nombre de Jesús, 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 ahí está, 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 Suágame 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 suáـgame suágame 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 suá goodness suágame 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 Habla Salud 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 舒이라 Que matrices Con la palabra Poder de Dios 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 Llename, llename, llename Llename, llename de libertad Llename, llename, llename Sanidad, sanidad, sanidad Llename, llename, llename Sanidad, sanidad, sanidad Llename, 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 llename Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Poder y de Dios, poder y de Dios Llename, 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 llename Llename, llename, llename Llename, 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 llename Usame, 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 usame. Usame, señora, usame, señores, usame, señores, usame, señor. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Yo quiero asesinar el gozo, el Espíritu Santo, yo quiero asesinar el gozo. Yo quiero sentir el gusto, yo quiero sentir el gusto El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo Así, 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 así se alaba Dios Llena, llena mi Señor, llena, 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 llena cada vida Llena, 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 llena cada vida Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios Ahí está, ahí está Sanidad, 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 sanidad Se rompe la cadena, se rompe la cadena, se rompe la cadena En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Poder de Dios, poder de Dios Y de la luna está, y de la luna está Mas, 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 mas Mas, 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 mas Ay, ya está Allá está Ministra, me señores Háblame, háblame Lléname, lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Río de agua viva Se va, se va, se va, se va Se va la brujería, se va la chesería Se va, se va, se va, se va Lléname, lléname, lléname Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Límbiame, 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 lávame, 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 lávame Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vimos, pero lo sentimos Poder y de brillo, poder y de brillo, poder y de brillo Llename, 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 llename Sanidad, 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 sanidad Sanidad, 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 sanidad Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Antes no lo vimos, pero lo sentimos Aunque no lo vimos, pero lo sentimos Quema, quema, quema El diablo está vencido El diablo está vencido El diablo está arrasado Se huye a los demonios Estamos en victoria Estamos en victoria, estamos en victoria, estamos en victoria Gloria a Dios, 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 gloria a Dios